En este mes, estoy bueno de salud Abra voy yo Yo soy medio africano Y canto con gran virtud Abra voy yo Yo que sé lo que está con la El sincero y el Abra voy yo Abra voy yo Yo te lo digo Abra voy yo Abra voy yo Abra voy yo Yo que le canto con tierra Abra voy yo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!